lo que tenemos aquí es una araña sicario podemos ver cómo esta araña se entierra en la arena y pues ahí va una cucaracha como que no le importa nada en la vida caminando y sácate que la araña lo pilla pues va y le entierra a los quelíceros que es la manera correcta de decir no tienen colmillos tiene felíceros y pues ya hago básicamente esta pobre cucaracha y toca comérsela pero pero antes de hablarles un poco sobre los arácnidos en general específicamente las arañas les quiero contar el story time de cuando casi me pica un sicario hay que tener en cuenta que esta araña si es de importancia médica o sea si te pica su veneno si te puede afectar y pues sucede que un día cuando yo era rescatista de fauna silvestre me encontré a uno de estos sicarios en la tierra irresponsablemente no me juzguen tenía como 20 años bueno eso no me justifica pero igual este me encuentro esta arañita en el suelo y la quiero agarrar con la mano y me salta me trata de morder y yo alcanzo a esquivarla y mi instinto dijo no la toques y qué bueno que no lo hice si no no estaría hablando tal vez acá con ustedes algunas cosas curiosas sobre las arañas es que realmente existe esta discusión si las arañas pican o muerden ninguna de las dos para morder tienes que tener mandíbula y para picar tienes que enterrar algo estos piezas bucales que se llaman quelíceros son dos y las entierra entonces técnicamente no te está mordiendo pero tampoco te está picando entonces no existe una palabra correcta como tal y les propongo la palabra te que licerea si las arañas no te mastican entierra los quelíceros eso entierra el veneno el animal muere y bota sus jugos gástricos y lo digiere afuera por eso normalmente encontramos que cuando las arañas comen dejan los cadáveres de comieron no se los tragan sino que absorben básicamente su fluido y meter el pelo sin ningún motivo y pues las arañas son muy variadas son los arácnidos más variados diría yo que existen junto con los escorpiones y los ácaros y pues ya pueden ver a este sicario directamente que se pero no me censuren las redes sociales por decir sicario estoy hablando de un animalito que directamente agarró esta estrategia de meterse en la tierra para esperar a su presa y compártanme el vídeo no sean pinches mala onda por favor me ayudaría mucho no olviden que el 11 de febrero ya falta poquito voy a estar en el campamento se me olvida siempre el nombre del campamento lo tengo notado hoy pero wiki se va porque no editan las partes que no te salieron me vale madre el campamento se llama la piedra del tesoro está en aguascalientes y voy a estar dando una plática interactiva de astrobiología es para todas las edades ahí si no voy a ser tan grosero se pueden inscribir en el instagram de iluminando sierra fría ahí está el enlace para que vayan y pues le den clic y se inscriban y vayan a ver mi plática miren me salió una escribir el otro día